Cuando se encontraba dentro de su vivienda, un hombre de oficio carretonero fue ejecutado a balazos en calles de la colonia Las Sabinitas, en el municipio de Guadalupe. La agresión ocurrió pasadas las 11 de la noche del martes en un domicilio de la calle Ubaldo Elizondo, en su cruce con la calle Vacum, donde se reportó un hombre lesionado por arma de fuego. Sin embargo, a su llegada, los paramédicos informaron que el herido ya no contaba con signos vitales. A decir del primer reporte, hasta el lugar arribaron tres hombres armados a bordo de un vehículo, quienes presuntamente dispararon contra la víctima, quien presentaba cuatro impactos por proyectil de arma de fuego. Según el informe policiaco, el fallecido, identificado como José Felipe Tello López, de 51 años, era conocido con el alias de La Chalupa, y quien trabajaba como carretonero, contaba con antecedentes por delitos contra la salud en el año 2021. En el lugar, policías del municipio de Guadalupe y de la Guardia Nacional resguardaron el área, en tanto los agentes ministeriales y de servicios periciales tomaron los indicios para la investigación correspondiente. En tanto, personal del servicio médico forense trasladó el cuerpo del hombre al anfiteatro para la autopsia de ley. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario Ley de Estrada.